BAMBA FLAG Más parteros Continuamos con la serie de cómo seleccionan los Jordans son piratas, fakes Bueno, aquí estamos con los Jordans 11 Pues para mí son uno de los más bacanos que me gustan a mí Y aquí vamos a ver las explicaciones para reconocer si son piratas o no La primera es el número, que tiene el 23 atrás, el número de Michael Jordan Entre el 2 y el 3 debe haber un espacio, siempre debe haber un espacio, no importa Y la bolita del Jogman, del miñequito, debe alinear con el 3 Debe estar... Alinearse con el 3 No sé si me faltan a ver ahí Una cosa, empezamos en la parte de atrás Esta parte de la suela en plástico es puntuda, sube Hay unos fakes pues que es más ovaladita, no es puntudo Y... Bueno, lo más importante de esos zapatos es la placa de fibra de carbón que tiene Carbon Fiber Eso si no lo han podido replicar Pues lo pueden sacar igualito y todo Pero siempre ponen plástico Esto es fibra de carbón Ya la mía se está rompiendo Estos... Son del 2001 Digamos... Yo siempre realizo el tag... Se es... 0927 del 2001 Estos son la joyita mía Los más viejitos que tengo Ya se están desbaratando Hay que mandarlos a pegar de nuevo Pero bueno... Otra cosa... El logo acá... La banda... Siempre tiene que ser en... En el tercer espacio Uno, dos... En el tercer espacio No queda arriba ni abajo Si no en el tercero Ahí es donde son... Pues eso es como lo que... Lo primero que ve uno si los ve en la calle Eso... Si... Si está mal puesto... De una Si... Si está bien puesto y hay otras cosas malas Ya hay que mirar más a fondo Pero... Eso básicamente es lo que yo hago También pues la costura tiene que ser perfecta pues Y esto acá pues es bien redondeadito Pues ves que... Que no va muy abajo Ni esto va muy arriba Sino que es una... Línea perfectica aquí Y la costura está bien hecha Eso es básicamente lo más importante Para reconocer de esos zapatos Obviamente teniendo en cuenta Que esos son del 2001 Y... Un estilo distinto Ya los colores Cada vez hay diferentes colores Tienen que conocer esos colores No vayan a comprar colores Que no existen Hay una aplicación Como digo diciendo Que le dicen Que año salió cada zapato Que colores salieron Para que ustedes estén al tanto Estos zapatos ya Los sacan cada dos Tres años Entonces... Son más comunes Pero... Ahí los dejo Se los llevo en once Entonces... Como yo hago para verificar Los puntos Pues... El... 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 El 23 con espacio La punta El tape Entonces el espacio A bueno... Y obviamente Esto de acá Una vez ve uno de los fakes Pues con la trampa muy grande Esto es básicamente así Redondeadito Eso no... No es trabajo Ni nada Una vez veo unos fakes Que una vez de QUE ESO Pero bueno Estos son Mi Torah startup Relys Como saben ustedes lo reconoce Es el 2001 Así lo revisó yo Sí Si Me dicen ustedes que me faltó que miran ustedes comenten suscríbanse compartan y estamos para apoyar pues la cultura de los sneakers para que sepan que están comprando si compran fakes vienen por ustedes si quieren los originales prepárense para pagar la plata que cuestan y bueno eso es lo que yo hago para colaborar después de ustedes para que estén pendientes de lo que están comprando nos vemos pronto para el próximo un saludo